bueno a todos chicos que tal estáis bienvenidos a food drive y bienvenidos a la final ya no os voy a explicar por qué en la final todo el mundo se va vale está todo el mundo aprovechando el bug el glitch el truco lo ilegal para conseguir monedas y se me han ido todo serán otros partidos 1-0 hasta la final creo que esta persona así se va a mantener aquí vamos a jugar el partido entero por lo que estoy viendo si tiene pinta de que si el equipo ya lo sabéis o sea tenemos un equipo bastante bueno es un equipo bastante esto que nos entraba está arriba que bueno 442 yo creo que es un sistema pero renuncian a los extremos arriba tiene muy buen equipo para apoyar a la delantera pues eso hay que tener cuidado porque el uso parece muy bueno el imprimo atento en nada y ni bala ya sabéis los que habéis jugado este juego se ha exclusiva al palo pero una cosa lo voy a hacer de locura chavales de locura de locura vamos a sacar a roen ya me acabé de meter un lechugazo al palo pero no me gusta nada porque ese balón eso lo que me gustaba nada afuera 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 despejamos desbarazan la jugada de peligro y envían la pelota a corner 5 se ha oído el silbato el juego por tanto se detiene ha hecho el mismo que ya ha hecho cambios ya robé en control a la pelota vaya jugada podría ser peligrosa está merodeando el área rival en busca de huecos uy si me sale entra con decisión y le quita el esférico uy si me sale aunque no lo controla balón a la esquina debuchir una gran entrada y se hace con el control de la pelota recuperan el área no sé si va a corner o a nuestra el balón traspasa la línea ha pegado a silva yo creo qué pena a lo que sacamos a cedric acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria bueno así se le sigue arrebatársela ah los rivales recuperan el balón y organizan la jugada hasta la baja arriba no tengo nadie mejor recupera la pelota la jugada ha sido muy corta no tengo nada que digas madrid silva con el cuero silva está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase estaban buscando su ocasión con calma pero terminan perdiendo el cuero roben controla la pelota balón para la silva puede haber peligro en esa jugada busca el gol desde ahí buena silva coquito acaba de tener una oportunidad inmejorable nada bien coque suárez tocan y tocan qué manera de jugar coque coque final y tío lo ha hecho bien lo ha hecho bien lo ha hecho bien porque ha arrastrado el balón yo creo que le va a pegar de primeras y lo ha arrastrado muy bien me lo ha hecho muy bien la verdad me lo ha hecho muy bien me lo ha hecho muy bien me ha quedado en el medio vale estaba a puntito ya de cantar el gol está bien no madre mía vaya 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 balón no ha sabido trenzar la jugada ataque hay que trabajar más esa conexión de pase arriba que oportuno pierden el balón a la primera suárez odio cuando me pisan el balón es que ey eso ostras pero se había robado el balón loco vaya golazo me ha caído y bala mucho y bala era que llegaba con Bain la verdad pero ahí no se cae tampoco pero queda mucho tiempo si me está un poco entre los defensas no creo que van a hacer mucho pero bueno los balones pisados sufren muchísimo porque no sé defenderlos bien bueno ni bien y mal no sé defenderlos por supuesto que debe ser tarjeta André Gómez Robén Toquen y Móbanse Toquen y hagan que la pelota ruede el balón es lo que tiene que ir de un lado a otro y así lo están haciendo está jugando muy bien tocando tiqui-taca me está vaya golazo chaval está jugando muy bien está jugando muy bien se está pegando un meneo ahí tocando y tocando y tocando lo está haciendo muy bien el delantero se lo ha jugado eh Manolo un poquito más alta y gana el larguero falta mucha precisión segundo gol del partido y segundo del equipo 2-0 arriba en el marcador el Silva el que conduce en zona de ataque el balón queda suelto después de esa entrada eso 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 es que me mata tío ayer la entrada es buena y gana en el esférico uff mal hecho mal estoy jugando yo eso es lo que tienes que hacer cuando pierdas el balón otro balón por el medio que no clavo tío es posible la cara pegado al otro palo pero ahora quiero tirar aquí pues para él ay que me la ha hecho ahí ahora en el de Hans sacamos ganamos gente se anticipa para cortar el cuero queda suelto tras la entrada Ansaldi Miranda el árbitro ha decidido añadir 3 minutos con lo que yo me esperaba Manolo si es que no me hace en mi caso 3 minutos ni uno más ni uno menos me lo robó con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria está jugando el equipo muy bien está jugando es muy bien mejor que yo también es verdad otra vez ha metido goles pues bueno tampoco vamos a poder hacer mucho más vamos a sacar aquí a Bacambú vamos a sacar aquí a Renato Sánchez ya está ahí con eso vamos a tirar para adelante vamos a ver si podemos remontar un poquito esto el túnel de vestuario se parece fao consigo mismo Paco es para menos sabe que si juega así un churro va a salir de las alineaciones por la vía rápida Luis Suárez con el cuero en el pie puede haber peligro el trencilla no quiere ser protagonista y deja seguir le pega hacia la puerta y pierde la posesión uy balón que queda suelto si hago yo lo del balón sabes y siempre me pasa lo mismo nada que mal lo he hecho tiene que haber seguido ay no me llevo en el gol dentro del campo la lana la lana es blanca ahí puede haber una oportunidad atención atención dispara es que me tiro muy rápido intento cerrar rápido y lo único que hago es tirarme por ejemplo ahí me he tirado y ahí no me tiene que haber tirado ay es lo que hay no estamos jugando bien hoy no es un día bueno la verdad todos los parques de Japón no juego nada bien 3-0 en el marcador balón para Silva balón dividido tras esa entrada busca el gol desde ahí bueno también lo que hace hay que tirar un poquito sabes que tampoco estamos tirando nada aunque la gente hombrecito que sí y ya nos está liando nos está metiendo unos repasos a base de tiquita casa ves la base de tiquitaca nos está dando una paliza bastante letal pero bueno no pasa nada sabes es un partido malo ya llegan a partidos mejores se hace un lío con la pelota en los pies Silva la ocasión está ahí al palo luego el gafe de los palos este que tenemos es un poco los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posesión el gafe de los palos es que veáis los vídeos de FIFA y demás o sea exagerado lo de los Champions en la Champions 20 es que que jugar en PC metimos 53 palos entre las 53 cotados no consigue controlar eso sabes eso es tan bueno del mundo la que va tilta también también que yo creo el más bueno en el mundo no le pega 53 veces al palo balón para Silva vaya jugada podría ser peligrosa y su balón era bueno para Barcampo pero no ha llegado el arquero atrapa el balón sin problema no pasa absolutamente nada en el final ese palo por lo menos lo hubiese metido emocional al partido si lo meto aunque no hubiese ganado pero yo que sé por lo menos tener algo más de emoción porque ahora mismo está un poquito muerto joder se me va tío me va a Camus buenísimo me parece buenísimo roben controla la pelota peligro peligro pero todo es que yo diría que ayer me lo haya llevado y de repente no lo tengo pero no roben macho a mi roben las veces que le he tenido en el footdrap vale muy normalito muy normalito muy normalito o sea a lo mejor es que no le sé usar es que también por ser eso pero yo que sé no 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 he visto a roben nunca como ese jugador del 15 que era madre mía ponía te ponen hacías un par de regates te ibas en velocidad y estabas hecho el balón ha quedado suelto vamos a ver quién se hace con él silba con el cuero me la ha quitado que iba a cuarto de hora más lo que añade al colegiado para el final del partido la bola que vuelve a sus pies ay madri no robo me la estamos viendo entre línea muy bien pero es que hacemos así no soy capaz de robar ni una bola cuando la robo mira esto me pasa que no cogen ni un rebote sin precipitarse o sea me molesta pero bueno no pasa nada chavales vamos a abrir la recompensa a ver que nos van esa conexión de pase creo que nos den algo bueno la última vez si me dieron algo medianamente que bien lo ha hecho ha mandado el cuero intenta el disparo si que me dieron algo entretenido ¿sabes? me dieron si no recuerdo mal me dieron a un if de la liga árabe pero bueno sabes que se vende y sacas algo de monedas ah no lo ha jugado bien el equipo es un equipo no era malo el equipo sabes pero no lo ha jugado bien se le echa encima intentando es que no llevo ni nada ni un rebote ni nada entonces puede haber peligro en esa jugada ahí está bueno el de la honra ni el de la honra madre mira que acaba de fallar por favor son más veces que él incluso no estoy jugando bien pero no tiene más que él como siempre y voy prendiendo 3-0 entre los palos y demás madre mía palo y que son los fallos que son imperdonables pues ni el de la honra que mete el chaval la lana silba con el cuero desde ahí podría incluso tirar recupero la bola limpiamente nada malo va Cambo madre mía buscaba el pasapas busca el gol desde ahí wow dios mío de mi vida como ha parado el remate hemos perdido creo que hemos jugado mal vale o sea he jugado mal he tenido oportunidades para bueno por lo menos para irme con un gol por lo menos o sea y si hubiese ido mejor el día pues a lo mejor incluso haber llegado hasta un empate jugándolo muy bien pero no ha sido el día muy bien entre dos y tres habría añadido yo bueno chicos no pasa nada semifinalistas nos vemos ahora abriendo las recompensas hasta ahora aquí lo tenemos sobre oro jumbo premium vamos a ver una mierda seguro o sea no valdrá nada valdrá poquición buscacho vale muy poquito pero es un jugador que a mí me mola un montón y posiblemente mi equipo de la posiblemente mi equipo lo tenga o sea yo muy posiblemente acabe con buscacho en mi equipo no sé en cual no me equivoco es aquí y ahora todo lo que queda lo vendemos y otro es sobre de jugadores solo premium vamos a ver vamos a ver vamos a ver creo que era chicharito digo chicharito camacho cuadrado se vendrá nada mierda 700 exacto 700 más todos los que veis por aquí no van a ser mucho más vamos a meter todos a la lista mentale es el que me metió antes de cabeza sabes me metí un golazo de cabeza muy muy serio y bueno chicos pues nada nada bueno en los sobres estos que nos han dado tenemos sobres proporcionales aquí pero mega sobres nunca me sale nada bueno en estos mega sobres así que ni los voy a intentar abrir nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la semana que viene hasta luego